hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador regresamos a esta sección del canal recorriendo los 262 municipios de nuestro querido país y hoy mis amigos pues es el turno de recorrer un municipio más del departamento de la paz y me refiero a que hoy vamos a conocer santiago nonualco bienvenidos amigos a uno más de los 22 municipios que conforman el departamento de la paz este municipio se ubica en la zona central del país a 55 kilómetros de san salvador se encuentra inmerso sobre la calle vieja a zacate coluca vamos a entrar a santiago nonualco provenientes de dicha carretera entrando por el sector sur en sentido hacia el norte es para mí un gusto muy grande poderles compartir un vídeo más por otro de los municipios de el salvador déjenme comentarles que el departamento de la paz se divide en cuatro distritos y el distrito al que pertenece santiago nonualco es el distrito de zacate coluca de hecho hasta la cabecera departamental desde aquí hay aproximadamente nueve kilómetros hablamos desde aquí hasta zacate coluca empezamos con dos datos muy interesantes del municipio y es que recibió el título de villa en el año de 1870 fue hasta 1920 cuando recibió el título de ciudad definitivamente hablamos de un municipio muy antiguo y con mucha historia que poco a poco vamos a ir conociendo para quienes son nuevos en el canal déjenme comentarles que esta es otra sección del canal en la que andamos visitando los municipios de el salvador y la meta es recorrer los 262 municipios que lo conforman así que poco a poco y con su ayuda vamos a lograr ese objetivo a la vez les hago la invitación a que si les está gustando este vídeo no olviden dejar su like para su administración santiago nonualco se encuentra dividido en 12 cantones y 100 caserillos a decir verdad es una división bastante extensa de hecho la superficie del municipio es de 125.51 kilómetros cuadrado dentro del departamento se ubica en el sector noreste la posición geográfica del municipio lo ubica limitando al norte con san pedro nonualco y san luis la herradura al este con san rafael obrajuelo al sur con san luis la herradura y al oeste con san antonio mazaguat y el rosario algo de historia nos dice que en 1576 el municipio contaba con una notable producción de cacao se dice que 10 años más tarde el comisario de la orden de san francisco fray alonso ponce describió a santiago nonualco como un gran pueblo por el número de habitantes y es que déjenme comentarles que según el censo del 2007 este municipio cuenta con una población de aproximadamente 41 mil 407 habitantes a decir verdad es una cantidad de habitantes bastante alta si eres nuevo viendo mis vídeos te invito a que puedas suscribirte al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos recorriendo el salvador vamos a continuar mis amigos recorriendo santiago nonualco dentro de la cultura del municipio se destacan las fiestas patronales como una costumbre de todos y cada uno de los municipios que conforman nuestro país y es así que santiago nonualco celebra sus fiestas patronales en el mes de junio en honor a santiago apóstol con respecto al clima del municipio podría comentarles que el día que lo visite realmente hacía una temperatura alta por lo que podría decirles que se mantiene dentro de un rango de temperatura cálido santiago nonualco está ubicado a una altitud de 122 metros sobre el nivel del mar pero muy cerca de la costa aproximadamente a unos 30 kilómetros de manera muy especial quiero invitarte a que si eres de acá de santiago nonualco puedas comentar con el hashtag yo soy de santiago nonualco y relates porque te sientes orgulloso de pertenecer a este muy bonito municipio con gusto voy a estar leyendo sus comentarios si se han dado cuenta toda la parte principal del municipio pasa por las dos calles que pasan cerca del parque central la alcaldía municipal y toda esa zona importante como es costumbre son las dos vías de más dinamismo y comercio como dato curioso santiago nonualco perteneció al departamento de san vicente en tres ocasiones intermitentes la primera entre los años de 1824 y 1836 la segunda entre los años de 1838 y 1839 y la tercera entre los años de 1842 y 1845 fue hasta 1845 que perteneció por primera vez al departamento de la paz y lo digo de esta manera porque entre los años de 1847 y 1852 perteneció al partido de holocuilta de san salvador posterior a esto es que empezó a formar parte de la paz hasta lo que conocemos hoy en día quiero invitarles a que en facebook pueden seguirme en mi página personal que lleva el nombre de Isaías Aparicio así para que puedan ir a dejar su like les tengo otro dato curioso y es que aquí en santiago nonualco nació anastacio aquino quien fue un líder indígena salvadoreño que encabezó la insurrección de los nonualcos un levantamiento campesino en el salvador durante la existencia de la república federal de centroamérica muy interesante el grado de historia que posee el municipio de santiago nonualco de hecho espero ir pronto a grabar un videoblog para que conozcamos más acerca de quien era anastacio aquino y es así como llegamos al final de nuestra visita por el municipio de santiago nonualco en el departamento de la paz espero que les haya gustado este muy interesante recorrido por las calles y avenidas de otro de los municipios de nuestro país así es que mis amigos si aún no lo han hecho les invito a dejar su like y suscribirse para que no se pierdan más videos como este mis amigos nos vemos hasta el próximo video y 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